Libre, ya buenirí, la lucha sigue y yo sigo en el ring, de modo resistencia hasta el fin, palmas Toda tu vida cambiará, a muchos entenderán y te dirán Vamos a anunciar en cada esquina que llegó la luz, llegó la medicina, ¿cómo dice? La receta que no contamina con un extrachón de cristomicina, no los oigo Cien por ciento de falacia, se da y se recibe por gracia, el exterminador purasal de operación mundial, grito de jubilo Sé que a tu familia le hace falta, los niños se emocionan cuando traen huevo Toda managa será llena del grave, y Manuel pone la música y yo pongo el Porque a este género le falta, los tipos míos sí que tienen grave Y a venezolanos no se les acaba el grady, son super hiper mega diferentes Que levante la mano toda esa gente, que levante la mano toda esa gente Porque a los venezolanos, grady, no se les acaba el grady Grito de guerra Dile al que está a tu lado, sonríe, sonríe aunque sea el cielo, la buena nota Este día yo la quiero pasar, mi luz voy a dejar brillar Dime donde es que yo le voy a llegar, buena noticia le voy a brindar, buena onda y sin dejar de salar La buena nota, la bendición del padre por encima se me nota, con los negativos pa' la suela de mi bota, al envidioso le bloquea la pelota Cien por ciento amor y cero bronca, pero se la hito porque no soy Willy Wonka Hoy cantaré hasta que la voz me quede ronca, esto no es reggaeton, esto es reggaetonca Bien pesado, lo he exagerado, el raperímetro lo tengo Todo el que me había subido, dime ahora dice, ese revivio está pasado Este día yo la quiero pasar Todo el mundo quiero contagiar ¿Cómo están allá? Dime donde es que yo la voy a llegar, buena noticia le voy a brindar, buena onda y sin dejar de salar Que Dios bendiga al que me fustiga, al que me persiga, al que me investiga Buscando en mis ojos bajas de hormiga y en sus ojos tiene troncos de viga Demasiado llegué en mi memoria ran, comentarios negativos pa' directo al spam I'm sorry pero Dios conmigo tiene un plan, que no cabe en tu mundito del Instagram Buena onda sin negar lo que soy, al que pida razón de mi fe yo se la doy Si quieres pelea ya es tarde para hoy, ya tuve la victoria por el gran yo soy Whatsapp Este día yo la quiero pasar Mi luz voy a dejar brillar A todo el mundo quiero contagiar Dime donde es que yo le voy a llegar, buena noticia le voy a brindar, buena onda y sin dejar de salar Maturín con las manos arriba, en Monagas manos arriba Venezuela con las manos arriba, Venezuela con las manos arriba Oh man En este momento, levante su mano arriba y haga esto, hágame creer que a usted le gusta el rap Y si tu papá está aquí, tu mamá está aquí o tu tío o tu, no sé Si está aquí dile mami, papi, esta canción que va a cantar ahora, te va a gustar Dile es así, te la sabes papi Haga así conmigo, así como si le gustara el rap de verdad para que yo quiera Y esto dice así Muchas gracias Yo no canto basura, aunque parezco una locura Desupervisa mi escritura, que es la letra de mi rap para que ponerle censura Yo no canto basura, aunque parezco una locura Desupervisa mi escritura, que es la letra de mi rap para que ponerle censura Yo no escribo lo primero que me viene al coco Yo me enfoco y me corrijo cuando me equivoco Apoyo el ápice solo cuando tengo inspiración Que contribuye al bienestar de esta nación Yo no soy el que destruye tu subconsciente Soy el que instruye sobre paz y bien para mi gente Para el niño, para el joven y el adolescente Lo que tengo es pandemia, para que chorirte Y aunque la moda es pegarse promoviendo sexo O pediendo a las mujeres por un par de pesos No compay, no me confunda, yo no estoy pa' eso Mi letra llega y hace efecto sin hablar de eso Pero otros abren su boca pa' hacer más ensaña Porque saben que el joven fácil se engaña Su mensaje es como boca Por eso los chamaquitos están creciendo Pero eso es lo que vende y hay que sonarlo Lo que pega y lo que gusta A Maturín le han echado gasolina pa' quemarlo Pero tengo una fuente de agua viva pa' pagarlo Yo no Ven su permiso, me escritura, que es la letra de mi rap Pa' que ponerle moda, no la mancha Yo no Aunque parezco una locura En su permiso, me escritura, que es la letra de mi rap No hay que ponerle censura Esta la hice con el filósofo de rap, Dico Si Si no sabes quién es, pregúntale a tu papá por él En la calle, me dicen que tú eres el duro Que tienes el control del bloque Que muere que contigo se choque O se equivoque Y en la calle Conciencia de amor Con el campo, en la calle, me lo pasamos a tu sangre Con el campo, en la calle, me escritura, que es la letra de mi rap Si tú siembras plomo Plomo tú no sé Y si tú lo muevas La mancha de ese Camina por la orilla Por donde no se choca Que si un tío sea lo malo Lo malo te toca tipo Porque te hace que te fumas un turro Te crees más duro que el castillo del morro Pero te agarran en la boca del zorro, ahí te ablandas y pides socorro. Ayer te la luciste disparando, le vaciaste un par de peines a otro bando. Yo que tú en vez de estar gozando y celebrando, papi tú acusas de que te están velando. Hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro, porque el que hierro mata muere por el hierro. Si tú dices salsa no esperes espagueti, si sembraste plomo no esperes confeti. Antes de un día ser lo que vaya a ser mi hermano, recuerde que allá arriba existe un dios soberano. Y si en la vida tú escogiste ser el villano, enfrentarás la consecuencia del diote en mano. Porque en la calle me dicen que tú eres el duro, que tienes el control del bloque. Que muere el que contigo se choque, no se equivoque. Y en la mano, también se va a dar el culpado. Que no te la pasará, Dios santo, por eso te traen acechando. ¿Cómo es que dice? Si tú siembras plomo, plomo tu cosecha. Y si tú das muerte, la muerte te acecha. Camine por la orilla. Camine por la orilla. Por lo que no se choca. Que si usted se lo malo. Y todo el mundo. Hey. Oh. Muerto que camina. 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 Vamos a hacerlo en serio. Hey. Hay mucha gente como que se está cansando. Como que el calor los está sofogando. Pero hay otros que siguen celebrando. Que esta noche la estarán recordando. Con la mano arriba tienen candela. Ustedes sí que representan Venezuela. Con la mano arriba representando. Y puño arriba y todo el mundo gritando. Se entusiasma. Plomo, plomo, plomo. Y si tú das muerte. Un puño arriba a todos los que aman la familia. Todos los que aman los buenos valores. Levanta su mano arriba. Y diga conmigo Señor. Amo mi país. Amo mi gente. Amo las familias. Amo las buenas costumbres. Amo los valores. Y principios. Te amo a ti Señor. Por encima de todas las cosas. No tendré miedo. De ponerte a ti primero. Y luego a la familia. Aunque me critiquen. Aunque me llamen. Ofensivo. Y escandaloso. Me parece que en Monagas alguien quiere gritar. A veces quisiera quedarme calladito, tranquilito. Másito apartadito. Sin abrir el piquito. Pase lo que pase. No mover un dedito. Solo para que no diga. Aquí viene el cristianito. Hacer el papelito de que todo está bonito. Y no alarmarme. Ante lo corrupto e ilícito. Conformarme ante el sistema de este mundo. Y callar la verdad como si la verdad fuera un delito. No. Yo veo el grito. Póngase que él se ponga. Y hay quien le sirve el sombrerito que se lo ponga. Desadvierto. Y aunque solo se disponga. Con mi tema. Sentirán más manobrazos que una conca. Yo no confundo la gimnasia con mainecia. Seré la diferencia. Aunque digan que es ignorancia. Radical. Aunque digan que es arrogancia. La resistencia que llaman falta de tolerancia. Palas de redundancia. Yo escogí hacer el bien. Y eso lo mejor no incluye caerte bien. Sería una cobardía de mi parte. De no decir nada por agradarte. Tendrán que molestar. El problema, es que... Verano Vima. Y seguiré. Que me etiqueten de religioso. Para el sistema, yo siempre es peligroso. Mientras digan la verdad. Sé que siempre voy a ser ofensivo. 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 Ofensivo Tiene miedo Entrando en materia, segundo verso y la canción se pone más seria Mi verdad es medicina para el mundo y su bacteria Medicina que a muchos puede causar histeria Mi verdad puede ser dura y hasta agresiva Inevitablemente puede ser ofensiva Mi verdad que la maldad derriba Mi verdad es Cristo y es absoluta y no de la clima En mi vida yo tomé la decisión Ser la sal y la luz de mi generación Y para mí no hay tercera opción No soy ejemplo o hipócrita en confabulación El tren de Cristo es para que se suban sin que se bajen Es para ser honestos, no es para vender imagen Ganar al mundo no quiere decir que me relajen Mucho menos quiere decir que con el mundo encajen Yo haré lo que me toco que me llamen loco Lunático, fanático, terco, polémico O religioso, evangélico, homofóbico Los elitistas, extremistas, polémicos Problemas de rap que voy y bajo lo que soy Pero en mi posición firme estoy Y seguiré Que me etiquetan de religioso Para el sistema yo siempre seré peligroso Mientras diga la verdad Sé que siempre voy a ser ofensivo Tercer verso de este tema, último episodio Verdad vivo, verdad tico, verdad custodio No pongas etiqueta de veneno a mi remedio Mensaje puede ser de repudio, más no de odio Quieren tergiversar la verdad Esa es la realidad El que siga a Jesús, el enemigo de la sociedad Ganarán libertad de decisiones A la muerte de valores, a sus propias prisiones Perspectiva A un mundo corrompido Simplemente no estoy a favor Se llama lealtad, no me llames, falta de amor Amor, amor, ¿quieres hablar de amor en serio? El amor no es pintar un arco iris sin criterio Es la luz de la cruz traspasando el hemisferio Para libertar al mundo de su confinario La definición de amor, el mundo no delige Dios es amor y Dios a quien ama corrige Aunque te parezca impetuoso Su amor puede sonar de ofensivo Pero no rima En mi posición firme estoy y seguiré Para el sistema yo siempre seré peligro Allá arriba Mientras digan la verdad Sé que siempre lo voy a hacer Ofensivo Dice Ofensivo 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 Saquen sus propias conclusiones Se le está acabando la batería A Baturín Estamos aquí para salvar a Más de la Generación Levante un dedo bien en alto Un dedo bien en alto Un dedito Bien en alto Señalando al cielo Diga conmigo Señor Enséñanos A ser así Para que el mundo crea que nos has enviado No me digas Sé que lo notaste Y te sorprendiste En mi pasado Me conociste Pero ahora sé que me distinguiste ¿Qué tengo? Tengo nueva vida Diosa La salvación es mi destino Todo el mundo Quiero lo que ha hecho No lo se oiga Quiero lo que ha hecho Tengo mi mente Eres pensador Un swap Quiero lo que ha hecho El último de la fila El número cero Corazón en el vertedero Con daño severo Donde casi muero Allí llegó el cordero Y el resto es historia No lo supero Soy fenómeno La prueba De lo que no se supone Y esta faja Si no fuera por Dios Nadie se le pone Y para ti Que se lo crees En lo que ves Mira como Él toma un cero Y lo convierte en 23 Quiero lo que ha hecho No lo se oigo Quiero lo que ha hecho Mira lo que hizo Venga a ver Todo el mundo Mira lo que hizo Venga a ver Mira lo que hizo Venga a ver Mira lo que hizo Venga a ver Se va a formar una pelea Entre el que Entre el guita y el po Ella Y la cosa se pudo ver Lleva el guita y el po Quítese que tiene el corazón Partido señorita Estoy seguro de que sabe lo que quiere Pero no sabe lo que necesita Mercedes Te diré lo que sucede A tu corazón cualquiera Accede Y así no se puede Guárdalo en cuatro paredes Ponte guardián al que todo lo puede Tu corazón No esté cartón Al varón Chuletón Chuletón Quita todo lo que te venene Y que te frene Ponle stop it A lo que de Dios no proviene Quita el contacto que no te conviene Pon la vista de Cristo Que te sostiene Quita todo lo que Pon El grupito que te Y ponle volumen a esta canción Todo está En la libertad En Cristo Jesús Que sonaba arriba Bye bye Los amo Bye bye O sea que Bye bye Se llama la canción Ayúdenlo Es que no los oigo Todo el mundo Imagínate un pozo Peligroso Y dicho pozo Dentro de un calabozo De aquí me sacaron Soy más que dichoso En sus pagos la fianza Costoso De vida vergonzosa Vida victoriosa Imperfecta pero maravillosa Estoy hasta buen mozo Mira que cosa Bueno por lo menos eso empieza mi esposa al día No fue que me saqué la lotería Y esto es la razón de mi alegría Tengo gozo poderoso Tengo gozo poderoso Tengo gozo que el mundo Nunca me daría El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Me quité No los oigo Si yo le eres Si yo le eres Todo el mundo Hasta nunca Parece que aguantan una más Dame un segundo Que yo creo que ellos aguantan una más O dos más Tres más Cuatro más Mira porque Tengo que decir esto Porque siempre se me pasa Y se me olvida Y fue mucha gente Que me preguntó Que si le íbamos a traer aquí Esta camiseta No te hace Mejor cristiano Ni más especial Que otras personas Pero Mucha gente me decía Que la traímos Si están por ahí No sé Que se quiera llevar La oveja Número 100 Solamente aquellos Que han tenido Encuentro con el Señor Saben a lo que se Refiere esto de esta oveja Y MC 1615 Que ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Ahí por ahí están Las originales 100% de algodón Valga la promo Ahora bien Esta canción La voy a cantar Por primera vez En mi vida Este tema Lo voy a cantar Por primera vez En mi vida Si me equivoco Se vale Y aunque no lo crean No la he ensayado Con los músicos Ellos aprendieron Su música Y yo me tengo Que aprender La letra Que la escribí Pero a ver Si alguien Se sabe un pedacito Y yo mirándolo Como que sé Por donde va la canción Hola Mi nombre es Erimido Es que nos han pasado Por la ventana de Overton Y no quiero terminar Como la historia De la rana hervida Estoy alto Y no lo puedo evitar ¿Cómo dice? Solo permítame expresarme ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mucha presión Tengo que desahogarme Y no pienso recapacitar Por favor No vayan a censurarme Ya se me nota Y no lo puedo ver ¿Será que pueden tolerarme? Soy un loco Persona no grata Y busco existencia inmediata Para poder controlar Este impulso Que me delata Nunca paso desapercibido Alguien se percata Quiero vivir En ofendilandia Sin meter la bata Recuerdo en California Aquella mananta La fila del Starbucks Pidiendo Un cafecito Le dije a la jovencita Buenos días señorita Y me miró Como si hubiese cometido Algún delito Un delito involuntario Puesto bien En su carnet El deide no binario Debo sumar A mi vocabulario El de las feministas Y comunidad Abecenario Ni ellos Ni ellas Se dice ellas Para que verbalmente No los atropelles Cada vez es más alto El riesgo De que te estrelles Con tantas ideas Que se vuelven meyes Leyes Que lamentablemente Infrigido Estoy viviendo En un planeta desconocido Que alguien me ayude Me siento confundido En el planeta De la inclusión Me siento excluido Estoy Y no lo puedo evitar Solo permíteme expresarme Hasta donde vamos a llegar Mucha presión Tengo que desahogarme Y no pienso recamar Si no Por favor No vayan a censurarme Ya se me nota Y no lo puedo negar ¿Será que pueden tolerar? Mi gente Yo intento ser respetuoso Créame Pero lo que no puede Ser un mentiroso Aunque me consideren Un tipo peligroso Diré Que el mundo de Disney Ya no es maravilloso Soy la resistencia Que no resiste Con condiciones patológicas Que ni existen A todo lo que me incomoda Se le llama fobia Sin argumentos Pero insisten Ok, digamos Que me autopercibo Aún retrógrada Pero no quiero ser un nómada Quiero vivir Mis principios libremente Sin miedo a que mi integridad Sea amenazada Harto de que al niño La mente se le retuerza De Netflix Metiendo sus escenas A la fuerza Harto de la agenda 2030 y sus poderes De hombres Ganando en competencia De mujeres Harto de la censura El algoritmo Y su descrime De que me obliguen a verlos Como se autoperciben Harto del ataque En contra de la familia Y del intento De legalizar la pedofilia Estoy Harto Y no lo puedo evitar Ayúdeme Harto Mucha presión Tengo que desahogarme Y no pienso recapacitar Por favor La ampolla se me nota Y no lo puedo evitar Será que pueden doler Esto va así Que levanten la mano Todos los palientes Todo lo que quieren Que esta noche siga Todo lo que dicen Cuanto más Y todos los que están Harto como yo Harto como yo La naranja Gracias Con El Censura Harto como yo Yo pensé que se me iba a poner contentos por eso La voy a cantar por primera vez en mi vida Y usted también me va a ayudar si se la sabe Dice así Con un puño arriba Reclutado desde el vientre de María Vamos empezando por ahí No estoy hablando de la Vir Es que así se llama mi man Luego conocí a la Yerba María La que te ponen high La vendí, la consumía Dije para ponerme rula Esclavo yo fui En pura ignorancia viví Hasta que descubrí para lo que nací Y entonces Yo me quité Tomé la espada y me le encontró Yo me llamando, yo me enfoqué Siempre en alta, nunca le bajé Tení tres años y seguimos de pie That's for me, ustedes saben por qué No soy el, no, tampoco el 3 Soy el soldado Parabelo, Parabelo Fui escogido Parabelo Yo soy Frodo y tu Colón Tengo el anillo que le está celón Flow Parabelo Grasa y gracia que baja del cielo Sin irme a lo secular, ruido paralelo Siempre decimos rompiendo el hielo Versatilidad como Otani Siempre All Star como Dani Antes que subiera la gasolina Solo yo estaba Like money Desde que empecé Dicioné como Mac en tiempos de PC Mi tunica es única Y aunque la roben, pues yo sigo siendo Todo el mundo Yo me quité Tomé la espada y me regué En el llamado yo me enfoqué Siempre en alta, nunca le bajé Menos tres años y seguimos de pie No es por mí Ustedes son el mundo Yo soy el No campo del 3 Soy el soldado Parabelo, Parabelo Contra el mundo Tengo un duelo Toda gente ideológica Diabólica Yo la desmantelo En el nombre de Jesús Cancelo Ni siquiera mi barbero Me toma el pelo Como Cristo Ando con la trinidad Más dura que Floyd Paco y Canelo La seguridad Con la que yo hablo De Cristo molesta Soy el cristiano Ronaldo que subestiman como Iniesta El que tenga nariz para hablar Que me diga Si este mundo no apesta Doblen las apuestas El evangelio es la respuesta ¡Sala del mundo! Esclavo yo fui En pura ignorancia vivía Hasta que descubrí Para loca nací Y entonces Bye bye a la calle Yo me quité Tomé la espada y me la enganché En el llamado yo me enfoqué Siempre en alta, nunca le bajé 23 años y seguimos de pie No es por mí Ustedes saben por qué No soy el uno Tampoco el tres Soy el soldado Parabellum Parabellum Fui escogido Parabellum 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 Contra el mundo Tengo un cuero Parabellum Parabellum Tengo el anillo Canes de cero Parabellum ¿Dónde está lo que me hicieron Para la guerra? Parabellum 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 Vamos a empezar el concierto Muchas gracias por haber venido Con una sonrisa Diga Señor gracias por este día Ahora que se sabe Se aguanta o no ¿Cómo dice? Aquí gozamos como él Aquí la montamos como él La verdad Aquí la montamos como él Venezuela, Venezuela Un manchero Mira que te quiero invitar A la fiesta de la alegría Un manchero Como quiera puedes entrar a la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie, en la buena y en la mala Mi corazón está full Aunque la cosa en tu vida no estén al cien Vale la pena seguir soñando Ya sé que todavía no estamos bien Pero poco a poco vamos mejorando Nueva actitud, nuevo panorama No más tristeza, no más drama La verdadera felicidad me llama, alegría pa' mi alma Sin drama llama y en su tiempo llegará lo que no tengo Pero hoy voy a ganar por lo que tengo Avanzando hacia adelante me mantengo Y aunque me tiren piedra no me detengo Let's go No hay cuchillo, no hay plato, no hay sufrir Pero mi tristeza llegó a su fin Mi sonrisa brillando como bling bling I'm so blessed, feeling like a king Un manchero que a la fiesta de la alegría Un manchero cuando quiera puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie En la buena y en la mala Mi corazón no está full Al mundo voy a contagiar con Caribe ha comenzado a por y lo domi En este party no hay macarty I'm here to honey Está todo bien if you don't know me Pero tú tienes que conocer a my homie Para la ansiedad Para la depresión y alegría Sin macarena pa'l corazón Estoy vivo Para agradecer el principal motivo Estoy activo Y todo lo negativo lo derribo Don't worry Be happy Como la cara de mí quiere decir Si quieres la dirección de este party song La locación está en tu propio corazón Aquí gozamos Aquí la montamos Aquí la montamos Aquí la montamos Con la mano arriba maturí Un manchero Mira que hay quien lo invita A la fiesta de la alegría Un manchero Cuando quiera puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie En la buena y en la mala Mi corazón me está fuerte Al mundo voy a contagiar con Un manchero Mano arriba Mano arriba Mano arriba Un manchero Mano arriba Mano arriba Un manchero Un manchero Caribean Connection Blomar y lo domi Un manchero Blomar y lo domi Esta alegría no viene por lo que yo tengo Venezuela Esto viene por lo que yo soy en Cristo Jesús Dele un fuerte aplauso Ahora si Si aguantan Si aguantan esto Mire todo el que aguante esta prueba Entonces yo considero que esta representando con grandeza El país de la vino tinto Aquí yo me doy cuenta Si yo quedo de pie después de este tema Si quedo de pie después de este tema Seguimos Si no que me lleven en una camilla Dice así Todo el mundo con la mano arriba La mano arriba Dale, dale Redimido dale Abra tu boca Sigue que te Dale Defiéndelo para nacir Que ya lo vamos Y Todo el mundo la mano hacia arriba Todo el mundo la mano hacia arriba Hay mucha presión En la red En la radio Y en la televisión Decir lo que yo digo De la forma que lo digo No me puedo para la promoción Me irá limitante Mi mensaje no le suena interesante Pues como dijo una vez Todo lo veía revés De atrás para adelante Pues tírame para atrás Ya verás de lo que soy capaz Solo vas a león Más farás De mil y en mi voz Hay bloqueo para mi voz Fallas con mi voz Será causa Aunque la fuerza me falle Mi voz no se calla Dispuesto a morir en la raya Después de batallas Que debilita Me alienta la voz Que me grita Dale, dale Sí que te Dale Rubén, Rubén Redimido Vamos y dale Redimido dale Sí que te Dale Rubén, Rubén Redimido Rubén Defiéndelo para nacir Vamos y ¿Qué pasó que yo no lo soy yo? Parece que aquí tiene miedo ¿Qué pasó que yo no lo soy yo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó que yo no lo soy yo? ¿A Turín? Redimido no te hagas miedo ¿Cómo? ¿Cómo? No todas las verdades se dicen Eso fue lo que en la calle me contaron Pero yo no voy a dejar que pisen Las verdades que en mi reino me enseñaron Hoy lo bueno es malo Y yo nada lo bueno Hoy yo voy en contra del sistema Porque sigo escuchando Esa voz que dice Que ha vivido Lo bueno es malo Code accepted Activate Breath Si era complacente, bro Pero eso no Ya tengo una identidad De una sola verdad Quisiera Quisiera porque se quería Pero eso no va conmigo Estoy en fin de donde estoy Yo sé que soy Maturito, fuimos Ya tengo una convicción Voy fin de sin confusión Me solicito ofender, pero Yo soy así Acéptame Pero no quieres cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero que no voy a ser yo Tengo una convicción Voy firme Voy firme Me solicito fuerte, pero Yo soy así Acéptame Recházame Pero no quieres cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero que no voy a ser Yo soy así Me siento muy bien por donde voy No te parece cool, pero estoy full donde estoy Prefiero pues que me rechacen Por lo que yo soy A que todos me acepten Por lo que yo no soy Yo no voy a ser lo que todos hacen Ser diferente aunque me rechacen Conmigo mis amigos no se complace Que personalmente no lo hacen Sepan que donde hay cupia hay cupo Que no soy a mi ritmo y punto Los amo Pero el cupo a mi no me presiona Yo soy la presión del grupo Acéptame Yo soy así Yo tengo una comisión Que vino bajo una sola dirección Yo soy así Acéptame Recházame Pero no quieres cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero que no voy a ser Yo soy así Si se la saben Si en algún momento sientes la persecución Discriminación movida por tu convicción Te recomiendo lo que hago yo Yo me río, yo me río, yo me río Si señor Jesús me dijo Jesús me dijo que Me ríe Se lenta en mi Me tiente la carrera Y es que yo Tú mando hacer lo que yo hago ¿Qué yo hago? Yo me río, yo me río Yo me río, sí señor Si Dios es conmigo Dime que encontrame No nos oigo Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si, si, si Si Dios es conmigo Dime que encontrame Yo me río, yo me río Pa' Dominicano ahora Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si Dios es conmigo Dime que encontrame Yo me río, yo me río Dime que encontrame Ven que se sabe Manso pero no menso Diferente Lo que vivo, vivo y pienso Los días no es una falacia Vivo por gracia Nunca por ley Si te pica Cómo la dejo caer Pa' que esto se le desapegue Hay un nuevo tema Un tema que quema Mucho más y un dilema Cristianos en el sistema ¿Dónde es posible que te Que te subestimen? Hay lugares donde te oprimen Somos cerebro de especimen Yo soy intrépido Con un espíritu plácido Salado y nunca insípido Para este mundo muy ácido Recuerdo un canal de televisión Donde me hicieron una invitación Me pidieron que hiciera Una canción que no mencione a Cristo Ni a la salvación Ah no Pero les encanta El tipo de la manta Narrando Zodiaco Todo el año Y cristiano pa' cuando Pa' Semana Santa También quiero mencionarte A los que premian el arte A los cristianos aparte Porque nuestra música Viene de parte Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si Dios es conmigo Dime que encontrame Yo me chido Yo me frío Dime que encontrame Arriba Si Dios es conmigo Dime que encontrame 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 Le dije que se aguantaba en esta ¿Dónde estamos locos por Jesús? Pues a mí dame por loco Llámeme loco Es unidad de molesta Ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo ¿Dónde están? Como yo Como yo Como yo Pasa vida Ven por loco Llámeme loco En su vida me molesta Si crean un poco Y hay muchos locos como yo ¿Dónde están? Como yo ¿Dónde están? Como yo Como yo Mucho flow Mucho glow Mucha gente lista Ese cristiano Hay decir que está sobra de flow Para otros soy el troll Que está fuera del control Soy el extraterrestre Que siempre patea Ya lo sé En muchos lugares Me tienen en la vida Fija con pinoculares Claro que se deben Que mis llamados son regulares Dame por loco Y no me compare Desde sus celulares De para poca migración Me llamo son iguales Y hablo de cosas muy particulares Y me quiero Tiro las ramas de los circulares ¿Ok? Me tocó hacer un fenómeno Controversial Soy un loco especial Y me especializo En ser inusual Para mi día Soy un asedio Quisiera sacarme del medio Anunciar el evangelio Y lo canto basura Mano arriba Pues a mí Llámeme loco Eso a mí no me molesta Ni siquiera un poco Y hay muchos locos Como yo ¿Dónde están? Como yo ¿Dónde están? Como yo Como yo Pues a mí Llámeme loco Eso a mí No me molesta Ni siquiera un poco Y hay muchos locos Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Con la palma ¡Vamos a la gente! Pues a mí La ramo es loco Llámeme loco Eso a mí no me molesta Ni siquiera un poco Y hay muchos locos Se cansaron ahí Se cansaron ahí Como yo Como yo Esos que están ahí Se cansaron Se cansaron Como yo Eso a mí no me molesta Ni siquiera un poco Y hay muchos locos Como yo ¿Dónde están? Como yo ¿Dónde están? Como yo ¿Dónde están? Como yo Mano arriba Mano arriba Me dijeron que la gente de Palaga se gozaba Se quedaron los valientes aquí Están falta de cachapa Falta de cachapa Más fuerte Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Y hay muchos locos como yo ¿Dónde están? Como yo Pues a mí le me pongo Llámame loco Eso a mí no me molesta Ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Me tengo que ir Ah, me dicen que todavía puedo disfrutar Un poquito más con ustedes Aprovecha este tiempo Y dígale a la persona que está a su lado Dígale a la persona que está a su lado Aunque sea su suegra Dígale La que él va a cantar te la dedico Te la dedico La persona que me acompaña en este tema No está aquí Pero me dijeron que la gente de Maturín Me podía ayudar La gente de Monagas Me ayudaba a hacer este tema Que dice así ¿Cómo es que dice? Hay un hombre que calma ¿Todo o qué? Todo temor Un humor que consuela El más intenso dolor Es fiel Es fiel a sus promesas Y me cuidará Y me cuidará De mi fe es el ancla Nunca fallará Y todo Tu mundo ¿Y todo? Y todo Está bien Padre Padre te confieso A corazón abierto Que todo es muy incierto En este desierto Mi vulnerabilidad Está al descubierto Siento que mi barca Está muy lejos De su puerto ¿Por qué será Que ya no sale el sol En mis días? ¿Por qué mis noches Son tan frías? ¿Por qué será Que siento Que me falta algo? ¿Por qué este camino Gris se siente tan largo? Sé que está sobrando Aunque no te sienta Sé que está sobrando Aunque no te vea Sé que voy a salir De esta odisea Sé que voy a ganar Esta pelea Sé que va a cesar Esta marea temporaria Que en ti yo viviré Una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consuela saber Que todo Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien El mundo es un mamastad Tu mundo es un mamastad El creador del universo Nació toda ansiedad El mundo es un mamastad Y todo Y todo va a estar bien Dice Todo Todo va a estar bien Todo está bien Todo está bien Todo está bien Señor te damos gracias En esta noche Por lo que has hecho Y por lo que seguirás haciendo Sabemos que en ti todas las cosas Obran para bien Y a lo que te amamos todas las cosas Obran para bien Todo va a estar bien Señor Jesús Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes Señores, señores Regálenme una luz Antes de irme de este lugar Una lucecita de su celular por favor Los que tengan luces Que levanten esta luz Vienen alto Vienen alto Vienen alto Por favor Más en alto Parece Si me levantan la luz Lo hacemos Levanten esa luz Y los que vayan caminando Que van tarde para su casa También levántela Más alto, más alto, más alto Hay más Y ayúdenme a cantar esta canción Muchas gracias Por ese letrero Me acaban de decir que Mónagas Es el pueblo El pueblo más antiguo De todo Venezuela Levanten la mano al pueblo De Mónagas Mónagas Denle un aplauso a Cristo Por esta tierra Los amo, muchas gracias Wow, y eso que es Eso es para mí Guarda eso Muchas gracias Esto lo hicieron ustedes ¿Cómo te llamas? Moisés Moisés, muchas gracias Varón Guárdame esto Para no se me dañen sudando Mi gente Yo tengo que terminar Y quiero aprovechar Le doy gracias A todas las autoridades De este estado Completo Y a los que solamente Trabajan en Maturín A toda autoridad Que hizo esto posible Toda autoridad Gubernamental Que le dijo que sí A este festival Y a todos los pastores Por unirse Los felicito Eso es lo que sucede Como se hace en uno Muchas gracias Por permitir Que el Evangelio Sea manifiesto Con libertad Un fuerte aplauso A Cristo Por las autoridades Me tengo que ir Pero me tienen que ayudar A cantar eso Quisiera hablar Con cada uno de ustedes Así pero Los amo De puerta al cielo Para revivir Muchas gracias Lo voy a abrir En el cuarto ¿Sí? ¿Está bien? Muchas gracias De veras No sabía Cómo iniciar esta canción Cómo empezar Alguien tan indescriptible Que pueda No hay versos Que puedan ayudar A este poeta Cualquier La articulación Se quedaría incompleta En una simple libreta A la persona A la persona más grandiosa Que ha pisado este planeta Emmanuel Fue el Dios con nosotros Fue el Dios con nosotros El Hijo del Hombre El único que tiene un nombre Sobre todo nombre Asombroso Alfa y Omega Victorioso Mil veces Santo Mil veces glorioso Razón de mi existencia Maestro por excelencia Los ángeles Los ángeles se postran Ante su magnificencia Él es merecedor De la mejor alabanza Él es mi esperanza En mi corazón En toda En toda la canción Habría que murió en la cruz Que por mi subida dio Venció la muerte Venció la muerte Al tercer día Que dio la vida Y vivió Para siempre Para siempre Que el nombre Venezuela Que el nombre De Jesús ¿Cuánto pone su mirada En Él? ¿Cuánto levanta su mano Ante la persona más importante De esta noche? Jesús El líder más grande Que haya existido El rey más humilde Que he conocido El hombre más influyente Verdaderamente Salvador Deseado prometido Ni siquiera mi canción Lo puede describir Para entenderlo Tú lo tienes que seguir Tuvo que morir Y volver a vivir Crucificio Resurrección Sagrada amada por mí Vedención Sufio Exaltación La muerte no pudo Con su perfección Desalación Su reina más grande Que la religión Su hazaña no tiene En la tumba De Mahoma De los huesos De Mahoma En la tumba En la tumba De Buda Está No ha ido Lo que haya resucitado Todavía Solo Cristo En tercera día Dejó La ciencia Podrán Podrán negar Su existencia Podrán decir Que nuestra fe en Jesús Es ignorancia Pero no podrán borrar Lo que Él hizo En mi ser Jamás podrán negar En mi corazón Dona la canción Para quien Para el que murió En la cruz Que por mí Venció la muerte Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida Y viviré Para siempre Me proclama ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Vamos Entrégale lo que te quede Dárselo todo a Él ¿Qué nombre? ¿Qué nombre es? 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 ¿Cuál es el nombre? Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Dicen Hasta la próxima Y saca su alma del horror ¿Cómo te has puesto a pensar? Que todo lo que dicen es fantasía Que tienen millones, que tienen mujeres Porque su vida está vacía Son asesinos, confeso Coma que nunca caen preso Y el gas es moving silent Representó la familia Más fluido que Mick Millie ¿Por qué viene con este flow? Mienten en todas sus canciones Poniendo túmida en juego Como su nariz no crece Lo que le crece es el nego Yo no te vine a ofender Vine a montarte la cura Que yo no soy predimido Pero no canto basura Por ser un transformador Ando buscando a Natal Moriré en Cristo, si ganás se dispara en el pecho Moriré en mi patria Nuestro sueño acaba de escuchar A otro tipo con trap y ninguno maldijo Estos tipos que vienen conmigo Son 20 veces más duros que amigos Y estamos fabricando el único trap que pueden consumir Ningún género musical es malo Dime quién quieres tú para condenarlo La música es esto perder regalo Pero ese regalo Se lleva música Es el evangelio Si ese código no puede decir Fale puede estar consumiendo Que llore, que llore, que vuelve La cristiana la está tirando A mí también me da ganas de llorar Cuando me escucho va que está sumando Ya saben que aquí no hay nada personal Pero Susana seguimos orando Pero alguien tenía que decirle que le bajen 100 Soy un toboterreno Vine a arrancar Ven emegro Ven aqui en el mar isedo No quieren prenderme Que yo no soy entonces el freno Soy un emisario por una misión aprobada No ponerle salir Dice, ellos dicen que son Que son trappers de verdura y millonarios De mesura, de censura en su boca Y a través de esta música Y a través de Los divas míos no son trappers Son roperos Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Chao, hasta aquí Los amo, los amo Toda la gloria al Señor Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Un agasco, las manos en el aire Un agasco, las manos en el aire Oturico, las manos en el aire Dice, ellos dicen que son capos y si Que son trappers de verdura y millonarios De mesura, de censura en su boca Y a través de esta música Los divas míos no son Son venezolanos con un ton extraordinario Por ganar las almas De la maturía que es Monagas Un agasco, las manos en el aire De la maturía que es De la maturía que es No se puede, no se puede, no se puede Afuera, en el carro, quisiera para despedir, pedirle a todo lo que ha sido la gente del equipo organizador del Monaga Fe, que me acompañen en este momento acá al altar de adoración de Monagas, por favor, el comité de marketing, comité de adoración, danza, seguridad, protocolo, producción, porque han sido 40 días continuos y para cerrar este evento quisiera que por favor me acompañen acá a Tarima, por favor, vamos a ir pasando, invitamos también a las bandas nacionales, internacionales que nos quieran acompañar en este momento, por favor, pueden ir pasando, quiero decirles hermanos que para Maturín hay una palabra de cierre, yo sé que usted ya está empezando a movilizarse, pero quiero que sepa que en Deuteronomio 15, 6 dice, yo te bendeciré como lo he prometido y te pondré por encima de muchas Monagas, Maturín, vas a estar por encima de muchas naciones, a tal punto, a tal punto, Monagas, que no vas a tener que pedir prestado, sino que vas a darle a otras naciones prestado, te va a colocar por encima, dice el Señor, va a haber un antes y un después a partir de septiembre 20, 23, porque el canal de benducción para nuestra ciudad y nuestra nación está aperturado en el nombre de Jesús. Acompáñenme equipo de producción, marketing, protocolo, seguridad, a la directiva del Monagas Fe, adoradores, gracias, gracias por estar presente, gracias por todo ese amor con la que han trabajado durante estos 40 días para el día de hoy. decir, Monagas Fe 20, 23, la certeza de lo que se espera es una victoria lograda para la gloria de Dios, más de 20 mil almas han estado el día de hoy en este lugar y nos vemos en el nombre poderoso de Jesús en la próxima edición del Monagas Fe 20, 24, gloria a Dios, aleluya. ¡Gracias!